Un amigo tuyo, alguien que trabajó con vos durante mucho tiempo, que es Gustavo Guillén. Y realmente habrá sido doloroso para vos, para todos los que lo conocieron. No poder despedirlo. Claro, exactamente, y no poder dar un último final, un último adiós. Y quería saber si querías dedicar algunas palabras sobre esta tragedia, sobre esta muerte de Gustavo Guillén. Sí, la verdad me sorprendió. Yo no sabía que estaba enfermo. Además, un hombre joven, 57 años, fue así como un shock de decir, no, pero ¿por qué? ¿Se habrán equivocado? ¿De qué fue? ¿Fue por el coronavirus? No, en realidad era otra cosa. Nada, fue como una mezcla de eso, fue un shock. Un gran tipo, una gran persona, un gran profesional, un gran compañero. Las telenovelas nos llevan mucho tiempo de realización porque uno está, sobre todo en las épocas que hicimos con Gustavo, que uno estaba por ahí 12 horas, 14 horas grabando dentro de un estudio de televisión y uno compartía más tiempo con sus compañeros de trabajo que con su familia. Entonces, ahí es donde se conocen las personas. Y la verdad es que siempre era un placer encontrarnos. Nos reíamos porque me decía, siempre me toca ser del villano, siempre me toca ser la contrafigura, la que no tiene las escenas de amor ni de besos. Pero bueno, nos reíamos porque siempre decíamos, bueno, algún día se nos va a dar. Pero un gran compañero.